y que dispara por cierto que dispara a ver si dispara como el hielo como como hielo tóxico como como agua hirviendo o sea que dragón para que yo quiero mirar el dragón vale esto es agua pero bueno gente madre mea bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de dragones y en este nuevo vídeo de s o de school of dragon vuestro canal favorito de dragones y de vuestro juego favorito school of dragon para móvil o celular o tablet ya lo sabéis si queréis más vídeos de este pedazo de juego dejadme un montón de comentarios abajo en la descripción y sobre todo un pedazo de like y esta vez vais a dar el like con la nariz así que todo el mundo dando un like ahora mismo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer muchas cosas pero antes recordad que tenemos un sorteo activo en el canal de 5 membresías lo único que hay que hacer es seguirme en instagram y ya está conseguirme en instagram lo tienes bajo la descripción y con poner algún comentario de participo mortis yo me pongo en contacto con vosotros de momento he contactado una persona todavía no me ha respondido que su nombre es javier no lo busco ahora mismo javier gutiérrez vale es su nombre que lo he contactado ya por instagram y pone que está visto así que me contactará dentro de poco y ya le daré yo su membresía bueno me tiene que pasar su nombre de de vikingo y yo ya le doy su membresía y vosotros también podéis conseguir la membresía si me seguís en instagram todos así que bueno gente que vamos a hacer hoy bueno pues mucho me estáis pidiendo que vaya a buscar al nuevo dragón el escaldarón no sé si lo he dicho bien según en qué país en españa es escaldarón en por ejemplo en en inglés es el escaldarón tiene muchos nombres pero escaldarón más o menos entonces vamos aquí con nuestro mandíbuléstrico titán sabéis que este dragón lo conseguimos en el anterior vídeo es un dragón súper bonito que por cierto tiene bastante hambre como estáis viendo aquí es un dragón súper bonito es un dragón que flipo al verlo o sea mirad la parte de atrás de las palmas como tiene esas dos cositas verdes es algo que no me esperaría ver en ningún dragón titán entonces tengo aquí una misión cilla en el hide and war así que vamos a ir a la misión del arqueólogo y vamos a conseguir al escaldarón antes de nada así que vamos a bajarnos aquí vamos a ir a la tienda y vamos a buscar el huevo de escaldarón estará por aquí huevos de dragón así que vamos allá aquí tenemos huevo de escaldrón hay gente que le llama escaldarón escaldarón ahí es escaldrón que es en españa o en la traducción pero es escaldarón muchas veces pero aquí tenemos este dragón como veis tiene esta particular cabeza que da un poquito de miedo que la verdad que no me gusta mucho pero el que si me gusta muchísimo es este el planador de marea que es precioso y el wind walker también es bastante bonito pero bueno vamos primero con escaldrón que es el que me estáis pidiendo siempre así que vamos a darle a comprar vamos a irnos a casa y vamos a incubar este huevecito me recuerda mucho al sting humo es como un dragón de agua sabes que como que tiene pinta de que escupe de que escupe el dragón no me sale vapor de agua vale en plan como como de agua sabes tiene pinta como dragón de agua que no es un dragón de agua es un dragón que dispara veneno que ya lo veréis que está bastante guay veneno humo veneno de humo lo que queda es pero que es tóxico es un dragón tóxico así que vale vamos para allá os voy por aquí con nuestro nuevo dragón es que me encanta este dragón de verdad o sea creo que voy a empezar los vídeos con este dragón porque es súper bonito vamos a ir por aquí tranquilito tranquilito métete métete tranquilito venga ahí está y vamos allá a ver vamos aquí y vamos a meternos vale nuevo huevo huevo de escaldrón 96 gemitas obviamente las pagamos en un momentito así procesando y tenemos aquí el nuevo dragón así que antes de empezar voy a mirar en los comentarios del vídeo anterior para ponerle un nombre para este dragón sabéis que siempre utilizo los suscriptores para ponerle el nombre del dragón así que voy a mirarlo ya estoy de vuelta bueno pues ya lo tengo todo mirado todo bonito todo precioso y obviamente vamos a mirar y vamos a ponerle el nombre de uno de vosotros a mi nuevo dragón de acuerdo antes de nada quiero bueno saludar a los miembros del canal que pues pues además que en plan si quieres saltarte esto saltarte no si eres miembro del canal nosotros antes porque también un saludito así quiero saludar a todos los miembros del canal que tienen la membresía de más de cuatro dólares y que bueno que llevan mucho tiempo o que llevan mucho tiempo mejor dicho que son alex arredondo cristian zuñiga benjamin charming elizabeth dragon gamer fox games uu 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 guinom zaqx más cortés tobías clay rosa elena a dafón seca que también está ahí siempre pim pam todos los meses ahí ale luna furia luminosa que la primera o sea siempre está luna furia luminosa un abrazo para ti y lisandro bueno risco bienvenido que también llevas ahí tus dos mesecitos y se agradece muchísimo que estéis aquí conmigo y bueno esta vez el dragoncito va a ser para nuestro queridísimo alex arredondo morales que me dice mordi le puedes poner el nombre a un dragón que no tengas y yo le digo que sí y también pues un saludito para jorge que quería que pusiera el nombre a otro dragón pero bueno como ayer le ha puesto antes el este pues se lo pongo a este pero bueno no pasa nada el dragón se va a llamar alex vale y el otro el siguiente dragón se llamará jorge si me acuerdo claramente si no pues otro día pero se llamará jorge seguro así que bueno que por cierto jorge se llama mi hermano fíjate vamos para allá aquí tenemos a este bebé escaldron bueno escaldron es que escaldaron como quede llamar sin más vamos a poner alex alex a redondo se llama vale porque vamos a porque sea chico que sea verde no un blanquito un azul con un blanco con los detalles en blanco me gusta más así ok vamos a decir que sí que sí quiero y viene ese escaldaron que por cierto dios que feo es es feísimo bro es es feísimo uy pero las alas me gustan mucho las alas son muy bonitas eh ojito con las alas que son bastante bonitas eh todo hay que decirlo las alas son muy 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 bonitas vale pues aquí lo tenemos vamos a mudarlo a el establo fogonero que es el único que me queda libre porque ya no me quedan más dragones ni más establos ya me he quedado pobre en establos pero es lo que toca vamos a ir a la new quest que parece ser que es en el mundo oculto así que vamos a ir al mundo oculto para ir a la new quest que es el mundo oculto o no a ver que no es el no a ver vale perfecto vaya a ser que me manden ahí a tomar viento y yo voy sin dragón vale una visión con brutacio vale vamos allá cuánto me das 300 habla con plegma vamos a hablar con plegma a ver qué me dice vamos a hablar con plegma vamos aquí a campos de entrenamiento a ver y a ver que nos cuentan a ver que nos cuentan habla con plegma que me cuentas plegma cuéntame necesito tu ayuda no sé qué pasó para ver qué quieres lleva gallina al lóbulo del café desunido vale vale vamos a llevar a la gallina vamos a llevar la gallina venga venga volando esto buenas tardes gallina qué tal cómo estás no no me hagas esto no vea no me hagas tener que llevar una gallina todo el rato así nombre no odio esto odio esto ocho horas ocho horas para llegar ahí ya verás veis veis ocho horas porque la gallina es súper súper lenta y tengo que ir dando toquecitos así madre mía pues ya cuando ya cuando llegue ya os lo enseño porque si va a estar así todo el rato pues fíjate nos dan aquí las uvas ahora vengo bien hecho esto es una gallina o prington me da igual cómo es la gallina la verdad qué gallina de lóbulo azul has unido otra gallina que están todas perdidas pues nada pues todas las gallinas perdidas vente conmigo gallinita que por lo menos esta va a ser fácil de llevar que está al ladito así que vente conmigo gallinita y papi bambú 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 como perdón si este es tu nido si este es tu nido aquí está el nido a tomar vale ahí está el nido ahí está vale perfecto lleva la gallina de lóbulo verde a su nido madre mía no espera espero espero que la gallina oye este gronkel que bonito ostras este gronkel lo tienes cuidado te gusta tu dragón madre mía como tiene el gronkel saga está más dinero en el gronkel que yo en todos los dragones que tengo fui un cofre de draffol de cuánto es 40 uff quita 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 vale vente conmigo vente conmigo gallinita ahora tenemos que ir a algún sitio guay espero a ver por aquí por aquí por aquí la variación del color de los huevos es un ejemplo perfecto me alegro que es un plasma cuéntame que quieres que quieres lleva gallina de vuelta con brutáceo vale pues venga hay de vuelta con brutáceo vamos vente 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 que está aquí brutáceo venga ahí está perfecto gallina provocaste una devastación ya lo sé 300 ojito nivel 4 me encanta gente decime la verdad o sea cuánto cuánto dinero se habrá gastado este en su dragón porque tiene silla tiene silla tocha lo tiene de un color guay tiene una skin chula lo tienen adulto creo que creo que es incluso titán el dragón fuera 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 bromas creo que es titán y todo por las orejas o algo o no a lo mejor es titán pero se ha dejado pasta es ha dejado pasta en este dragón yo también debería tener un dragón tocho debería tener un dragón que el cuidadísimo blanco con un montón de cosas la verdad porque yo todos los días tengo un dragón diferente debería tener un buen dragón la verdad para el nuevo emisión con plasma vale pues a ver cuánto me das a ver sequía peligrosa 100 200 me viene bien huele al techo de la cabaña de goz y en berk venga vamos para allá a ver qué tal huele al techo donde tengo que ir donde tengo que ir tengo que ir ahí arriba en serio me acaba de frenar un pájaro no me lo creo me acaba de frenar un pájaro me acaba de frenar un pájaro es que no me lo estoy creyendo me acaba de frenar un pájaro Increíble Me acaba de frenar un pájaro Esto es increíble Increíble Vale, vamos a cambiar el dragón Vamos a ir con lobos mismo, activar dragón, vale Vente conmigo, vamos a volar ahí arriba ¡Ostras! ¡Cuánto clima! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Vale, perfecto Llegamos a la nueva posicionamiento del mapa Y a ver qué tal Vale, vuelo al techo de la cabaña De Gozi en Berg, vale Supongo al techo, que será el techo de arriba del todo Vale, ahí está Creo que esas nubes son cúmulos Se les conoce como las nubes de buen tiempo Me alegro Habla con Patapéz, vale Vamos a hablar con Patapéz Creo que ya podemos cambiar el dragón De hecho, voy a cambiar el dragón Espérate, vamos a... A ver... ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Que te pares! ¡Párate, hombre! A ver... ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Madre mía! ¡No se está quieto! Ahí está Ahora sí se está quieto Vale Vamos a cambiar el dragón Vamos a poner mis dragones Vamos a poner a nuestro... Aquí está Bebé Scaldrón Activa el dragón Y vamos a saltar ¡Yuhuuu! ¡Vámonos! Cargando School of Dragon Vale Habla con Patapez A ver qué nos cuenta Patapez Algo... Algo bueno nos contará, digo yo Ahora vamos a ir a Escuela de Dragones Que estará él tranquilito Para contarnos Qué es de su vida A ver, habla con Patapez ¿Dónde estás? Patapez Patapez No te encuentro Patapez Deberías estar por aquí Ah, míralo Estás aquí Hola Patapez lindo ¿Cómo estás? Madre mía Qué barbas me lleva, eh Increíble barbas me lleva Vale, ok Pídele una cubeta extra A cubeta Pídele una pata A Patapez ¿Sabes? Imagínate Vale, pues vamos para allá Oye, oye Esto es fuerte ¿Desde cuándo? Oye, ¿desde cuándo esto es fuerte? Bueno, igual que Yo paso siempre rápido Igual pues no me doy cuenta Pero... Pero... Bastante rápido, eh Vale, vamos allá Pídele una cubeta A cubeta Vale, a ver Cubeta, dame cubetas Cubeta, dame cubetas Venga Ahí está una cubeta de Lara Vale, qué asco Esta cubeta huele a sus pies O sea, ¿qué crees que huele a una cubeta? O sea... Así se hace, vale Verse con Plegma en el puesto de vigilancia Vamos para allá A ver qué nos cuenta en el puesto de vigilancia Nuestra querida Plegma Madre mía Hoy estoy que hablo todo el rato En plan súper rápido Pim, pam, pim, pam, pim, pam Yo creo que es algo raro Que le echan a la comida Vale, a ver qué me cuentas Plegma Invernadero Oh, colega Levas de tus pies en esta cubeta Pues no, la verdad que no Hablo con Hipo sobre una solución para la sequía Mmm, hombre Tenemos dragones que expulsan agua O, bueno Tenemos dragones que expulsan vapor de agua El vapor de agua No tiene sal Porque ya que la sal pesa más Entonces no habría sequía Mmm, mhm Vuela fuera del cráter hacia el trozo de hielo Hombre A ver Vuela fuera del cráter hacia el trozo de hielo Ah, es por aquí, vale A ver Es fácil O sea, con dragones no habría sequía Nunca Os explico por qué Porque la superficie del mar es gigantesca Pero es agua salada Con lo cual Si esa agua la desalamos ¿Cómo? Hirviéndola Esa agua sería potable Con lo cual El agua salada podría volverse potable Y se acabarían las sequías en el mundo Es bastante fácil Sí, hombre Sí La verdad es que sí es bastante fácil La verdad No te voy a mentir Perfecto Si tienes hielo Puedes derritirlo A su estado líquido Agua Exacto Bueno, eso es otra cosa Corta un trozo de hielo Vale Vamos a cortar un trozo de hielo Aunque también Aprovechar los cajetos polares Está feo Está feo la verdad Está feísimo Está feísimo Porque si se derrite Los cajetos polares Pues sube el nivel del mar Y al final Pues se acabamos todos Gracias Gracias Draguncito Hablo con Plegma Vamos a hablar con Plegma Y al final pues Subiría el nivel del mar Y todos acabaríamos muriendo Pero no pasa nada Estáis conmigo Estamos con los dragones No hay ningún problema Vale, a ver ¿Qué nos cuenta Plegma? Y así podemos derretir rápido el hielo Si le disparamos bolas de fuego Vale Pues vamos a derretirlo Con bolas de fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Toma, gracias ¡Fuego! Gracias ¡Más fuego! ¡Perfecto! El hielo se está derritiendo ¡Ojito! Uf, no le queda nada Para el nivel 5 Vaya desgracia Oye, ¿esto es agua? ¿Desde cuándo esto es agua? Esto es algo raro Uy, sí Mira, igual de verde que tú ¿Eres verde? ¿Qué cosa más rara de persona? Ah, no, no No soy verde Lo que pasa es que La luz me da Y parezco verde Pero no soy verde Vale Pues tenemos nivel 4 casi Vamos a alimentarlo Vamos a darle un huevo de gallinita A darle un huevo de gallinita Sube mucho Y pues para conseguir ya todo Vamos a ir a lo siguiente Vamos a ir aquí a Tierra Salvaje A Tierra Salvaje Cortamos un par de 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 esto, lo diré De tablas Y ya estaría, la verdad Con un par de tablas Podemos hacerlo perfectamente Así que vamos allá Vamos a cortar un poquito Vamos a cortar un poquito de tablas Ya sabéis que este truquito Pues lo uso yo mucho Para hacer crecer rápido Los dragones Normalmente solo hago misiones Pero algunas misiones A veces No las podemos traer Porque son nuevas Eh Ya he hecho todas las misiones Que debería hacer Y demás Pero bueno Es lo que toca Sin más Vale Pues poco a poco voy a ir dándole Jugos de gallina A mi dragón Vale Jugos de gallina Me lo entrega Entrégamelo Entrégamelo Uy Dios Se ha hecho un lío Entrégamelo Entrégamelo Venga Entrégamelo Dios Me carga el dragón Mirad como está Me carga el dragón Venga Venga Tú puedes Espérate A ver si Haciendo así Sidiéndome No Ahora sí Ahora sí Vale Jugos de gallina Vale Le sube Lo rayo Lo rayo entero Al dragón Vale Ya está A ver ahora Vale Tráeme Tráeme cosas Vale Le doy Jugos de gallina Le he dado Los rayos Me encanta Me encanta Lo estoy reventando Pobrecito Pobrecito Lo estoy reventando Venga anda Venga Venga anda Venga anda Tú puedes Tú puedes Ey ya está nivel 5 Ya está nivel 5 Vale Lo estoy haciendo así Vale Nivel 5 Vámonos Nivel 5 Nivel 5 gente Perfecto 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 Nivel 5 Vale Pues podemos ir ya A transformarlo En adolescente Y ver Qué bonito Es este dragón Al ser Adulto Que bueno No lo he visto Yo nunca lo he visto Es un dragón nuevo Para mí Ahora miraremos Pues sus estadísticas Y demás Pero es un dragón Totalmente nuevecito Para mí la verdad Pero nuevecito Vamos por allá Vale Estamos por aquí Me gusta entrar por las arañas Me gustan las arañas Me gustan las arañas Gente No matéis a las arañas Hombre si son venenosos Y os ponen en peligro Pues igual Pero de momento No matéis a las arañas Y no os acerquéis a las arañas ¿Cómo? ¿Sí? Vale ¡Dios! ¡Qué grande es! ¡Dios! Escucha Pero esto es normal ¿Es normal lo grande que es? ¿Es normal lo grande? Dios Es gigante Es gigante O sea Es que Tiene pinta de dragón de agua Tiene pinta Muy 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 pinta de dragón de agua ¡Ey! Es súper brillante Mirad A ver Vamos hacia arriba A ver ¡Ojito! ¡Uy! ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Es como un pájaro! Es como Es como Vuela igual que un pájaro Oye ¿Y su cabeza? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a su cabeza? ¿Y qué dispara? Por cierto ¿Qué dispara? A ver Sí Dispara como hielo Como Como hielo tóxico Como agua hirviendo O sea ¿Qué dragón? Espera Quiero mirar el dragón Vale Esto es agua Esto es agua seguro O sea Esto es agua O sea Pero Mirad Mirad su cabeza Es súper finita la cabeza Vale Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ver algo más de él ¿Vale? Además que el dragón Claro Está muy bien Vale Velocidad máxima 4,2 Vale Pero Quiero mirar Algo más suyo Espérate Espérate Igual Vamos a ir a la tienda Igual en la tienda Nos sale algo más Sobre este dragón Porque es un dragón Muy raro Es un dragón De verdad Que a mí me cuesta mirar Es raro el dragón La verdad Es que es raro Es raro Muy raro el dragón Vale A ver A ver A ver A ver Clase majareta Es que el dragón Vale Es Vapor tóxico Es vapor tóxico Energía 5 Vuelo de fuego 7 Amistad 7 Y vuelo 4 Es que Madre mía Tú Madre mía Eso sí Feo Feo es un rato De mayor está guay Pero feo Es un rato Vale Vamos hacia abajo Y vamos a verlo En su forma Mundo oculto ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Hala! Oye Escucha Mirad esto O sea Es como la tierra de una araña Luego las Las alas están muy guays Y mirad Me encanta su boca Son como plumitas O sea Son plumitas O sea Bueno No nos tenemos que olvidar que Los dragones son reptiles Y los reptiles vienen de las aves O sea Bueno las aves vienen de los reptiles Y los reptiles vienen de las aves Como lo queréis llamar Pero de hecho De hecho El animal Más cercano Al 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 velociraptor Es directamente la gallina O sea Que es increíble Dios Oye pues El dragón es muy bonito Está muy bien Tiene unos colores muy bonitos Y tiene un vuelo muy majestuoso La verdad Yo siempre lo primero que me fijo En un dragón Es en el vuelo Que el vuelo sea majestuoso Y ya os puedo decir Que este Escaldarón O escaldrón Como queráis llamarlo Tiene un vuelo Súper majestuoso Y súper bonito A ver en el agua A ver en el agua Ah en el agua no puede ser En el agua tal Pero bueno Gente Vamos a ir Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Fijaos que bonito Es nuestro nuevo dragón Y la verdad Que me ha gustado Me ha emocionado Tener este dragón conmigo Porque es un dragón Muy muy Pero que muy bonito Nos vemos gente Adiós Ostras Mirad como cae En picado Toma Ha 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 Tener este dragón conmigo 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 Tener este dragón conmigo